Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alombra, mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero ser vida, eres tú mi corazón y me sé vivir Amor, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi estrella que me alombra, mi corazón, tesorito Enamorados, arriba, enamorados, más arriba, enamorados, arriba Y ahora todas las mujeres, por ese lado, hasta abajo, sensuales, dicen Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera